Y ahora tenemos una estrella mundial en directo, la cantante americana Anastasia que está visitando Madrid con un fin solidario, colaborar con una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras y también a mujeres víctimas de malos tratos. Está con Débora y para Inmaculada, y yo me sumo a ello, ¿ves verdad? Es una de las mejores voces que hay en el mundo ahora mismo. Claro, es que estoy con una de las mejores voces del panorama musical. Bueno, María Bravo, Global Gift, tercera ocasión que llega aquí en Madrid. Y Anastasia, bueno, tengo que decir, yo le voy a hablar en inglés, ¿eh? Bueno, Anastasia, la mejor voz del panorama musical. It's a person to be with you. You are the best voice of the music industry. Oh, gracias. Oh, gracias. She speaks Spanish. Ah, elito Spanish. Pero no habla good at all. No habla muy bien, sí que hablas muy bien. Bueno, now you are in the new tour. Yes. How are you feeling? I'm feeling amazing. I feel very energetic. I am going to do the evolution tour throughout Europe. I will be in Spain. So look on tour for the dates. There's a few of them. I don't know when they are. But I'm just so grateful to be here and working for me, the cause that makes the difference. Claro, bueno, le he preguntado que estaba, pues, en ese tour, ¿no? Que se introduce, ¿verdad? Que viene a España con su tour. Que por supuesto, yo voy a estar allí en la primera. ¿Por qué esa energía? Oye, lo primero. Vamos a ver lo guapa que vas. You are so beautiful. Flamenco torero. ¿Qué? Va estupenda. Guaya self. Right. Quiero preguntarle cuál es su comida favorita en Madrid. What's your favorite? Ay, me vas entendiendo. No, 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 no. Mira cómo sabe ella perfectamente. Bueno, estamos, me encanta este buen rollo. Yo me voy con ellas a la Red Carpet porque es la Global Gift. En nada, estamos ya en esa Red Carpet. Embajadora de Honor, Anastasia. ¿Qué me puedes decir de eso? Ay, que yo estoy tan orgullosa que de Anastasia. Porque es un amor, es todo amor y aparte le da una fuerza a las mujeres. Ella sabe lo que es pasar por ahí y sabe lo que es superarlo. Y eso. Claro, porque la Global Gift, tenemos muy poco tiempo, entonces tenemos que decir ya muy brevemente todo. La Global Gift es para ayudar a niños con enfermedades raras, a mujeres desprotegidas. Sí, es una plataforma donde ayudamos a las personas que lo necesitan. Desde mujeres, mediáticamente una exposición al cáncer de mamá. Sí, la prevención es muy, muy importante y estamos con Fundación Querer. Ahí está. Tenemos que despedir, María. Anastasia. Yo no quiero cerrar sin pedir a mi cantante favorita. Yo soy mi cantante favorita. ¿Puedes cantar un día en tu vida? Un día en tu vida, el amor te te recuerda, ¿cómo puedes dejarlo todo detrás? Un día en tu vida, te encontrarás, te encontrarás, con las lloruras te dejándome llorar. ¡Besitos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Nos vamos aquí corriendo a esa red cárcel! ¡Gracias! ¡Divina! ¡Gracias! Hasta luego, que vaya todo muy bien. ¡Qué voz, qué voz, madre mía! ¡Qué una voz maravillosa! Eso es bueno. Y ahora vamos a volver a esa gala solidaria donde antes estaba Débora con esa gran cantante Anastasia y es que ahora hay máxima expectación porque está a puntito de llegar, nada más y nada menos que un icono de la televisión mundial, Pamela Anderson, los vigilantes de la playa, ¿se acuerdan? Pues está a punto de llegar, Débora. Tú bien lo has dicho, está a punto de llegar y mirad todos los medios, a ver si mi compañero Adrián saca todos los medios esperando la llegada de Pamela Anderson, de Anastasia. Hay una gran expectación, esta Global Gift, hay que decir que es la tercera ocasión que se da la Global Gift aquí en Madrid y se inició hace siete años, empezó la sede en Marbella y ya sabemos que es para ayudar a niños desfavorecidos con enfermedades raras, mujeres pues que están en peligro y que también están desfavorecidas. Yo lo que quiero preguntar a los compañeros, ¿a quién quieren ver de toda la gente pues que estamos esperando? Yo creo que me van a decir Pamela Anderson, compañero, sé que te vas a acordar de mi familia, no pasa nada, estamos aquí. ¿A quién estás esperando? Anastasia. Ah, mira. Andei. In your life. Venga. Era Anastasia. ¿Y usted seguro que Pamela? Aquí a Pamela y a varios personajes más. Vale, vale. Débora. Bueno, pero tú eres, dime, 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 dime. Oye, pregunta a uno de nuestros compañeros de la prensa, ¿qué pregunta le harían a Pamela Anderson o la que están deseando hacerle cuando llegue? Que no sea indiscreta. Eso, que no sea indiscreta, que tenemos horario infantil ahora. Vale, pues venga, vamos a ver a quién le cazo por aquí, vamos a ver, vamos a ver. Mira, voy a venir por este, el fondo norte, vamos para acá. Hola, compañera, la caja de música, encantada de conocerte. Oye, me están preguntando, va a venir Pamela Anderson, esa pregunta que se la quieres hacer aunque ella no quiera. Yo le voy a preguntar qué significa para ella estar un día como hoy en una gala tan bonita como esta. Y no le preguntarías algo más, ¿no? Pues mira, le preguntaría cómo pasan tantísimos años y sigue tan guapa, que me cuente su truco. Eso me gusta a mí. Ahora cuando llegue se voy a preguntar. Y vosotros también lo queréis saber, ¿no? Bueno, Global GIF, esta es la Red Carpet. Voy a pasear como que fuera una estrella, una rubia más puede ser. Ay, lleno de rubias. Y un beso. Feliz tarde. La escombra roja. Nos tenemos aquí, pero pídenle un saludo para Madrid Directo y mañana lo vemos, ¿vale? Bueno.